Buenas a todos, seguimos en Final Fantasy VIII, si os acordáis en el vídeo anterior fuimos a hablar con Edea porque nos debía unas cuantas explicaciones, también estuvimos en la enfermería con Rinoa porque, bueno, está en coma, no sabemos qué le ha pasado y Skwal estaba pensando en que quería buscar a Edea para que le llevase al pasado y poder evitar lo que le ha pasado a Rinoa que no sabemos todavía lo que ha pasado, entonces bueno vamos a ir arriba porque vamos a buscar a Edea, porque si os acordáis en capítulos anteriores, Edea se fue con el barco de los Edblancos, entonces podemos preguntarle a Edea, a ver si ella sabe dónde está para localizar a Eleone, entonces bien, vamos a hablar con este, con Nida, sí, a la orden, el equipo realmente me da igual porque ahora mismo no sé, bueno, lo voy a llevar hasta el Nid, a Rinoa no me la puedo llevar porque está en coma, pues, 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 me voy a llevar, no sé qué llevarme, no sé si llevarme a Kistis o a Selfie, voy a llevar a Selfie. a ver dónde estoy, vale tenemos que bajarnos aquí, en casa de Edea, nada está todo hecho polvo aquí a ver, Edea está por aquí ahí está ¿hay algo en lo que pueda ayudaros? ¿dónde está el barco de los Edblancos, con Eleone a bordo? mis muchachos, son muy cautelosos y raramente permanecen largo tiempo en el mismo sitio ahora bien, si puedo deciros que los ha fascinado el paisaje de Centra, puede que hayan anclado en alguna encenado en alguna encenada de este continente ah, es cual, lleva contigo esta carta con mi firma muéstresela a mis muchachos y seguramente serás bienvenido vale puede que los en blanco hayan anclado, ok, vale, nada pues nada, vamos a buscarlos a ver, ahora vamos a abrir el mapa a ver, ahora vamos a abrir el mapa vale, nos vamos a montar en el jardín y vamos a abrir el mapa a ver, supuestamente si no me equivoco, debería estar por esta zona de aquí entonces, a ver, voy a abrir el mapa así yo voy a coger por aquí en medio aunque no se si me puedo meter por ahí ah, allí hay una playa, vale tengo que dar toda la vuelta ah por aquí vale, ahora sería sería por allí, pero no sé si me meto por aquí luego, a ver cómo salgo el barco está bastante escondido, eh lo digo ya porque hay que buscar muy bien pero creo que estaba por aquí a ver el barco está bastante bien escondido ay, joder, barco es ahí está, ese es identificaos es Juan Leonhard, del jardín de Balan llévame ante el capitán yo soy el capitán, ¿qué quieres? te advierto que lo que digas puede ser causa de expulsión inmediata quiero ver a Leone venimos de buena fe Edea nos ha indicado el lugar ¿Edea? ¿por qué? Edea ya está libre del dominio de la bruja Artemisa ahora está de nuestra parte ya no hay necesidad de ocultar a Leone eso es cierto, no lo he dicho antes hemos venido para protegerla de la bruja Artemisa Artemisa quería quería conseguir a Leone no tengo razón para creeros abandonad el barco vamos a ver, muchachos, dadle la carta a ver, yo lo voy a seguir ven para acá capitán vaya, mira este cuánto tiempo sin veros what? y son ¿quién? ah, es cual qué sorpresa veros por aquí ¿cómo estáis, eh? cuando salimos de Timber huyendo del ejército de Calvadia nos ofrecieron refugio en este barco casi morimos ahogados todo por culpa de este tío lo del mal fue idea tuya idea suya no digas eso, ¿eh? ¿por qué viniste conmigo entonces? y permíteme recordarte que el primero que saltó al agua fuiste tú estos dos no han cambiado en nada y Rinoa luchamos juntos contra la bruja Edea Rinoa ha estado inconsciente desde entonces está en la enfermería del jardín no sé qué le ha sucedido no hemos podido proteger a nuestro cliente a Rinoa, lo siento ¿cómo? ¿recuerdas lo que te dije? ¿cómo? que si algo le pasaba a Rinoa no te lo perdonaría jamás y tú, y tú Zon, basta ya sin duda habrán hecho todo lo posible sé que Skwal y los suyos nunca abandonarían a Rinoa ¿no es así, Skwal? hemos venido a este barco en busca de Leone para impedir que caiga en malas manos pero también porque pensamos que ella quizá pueda ayudar a Rinoa ¿has visto, Zon? Rinoa se pondrá bien ¿acaso no lo dijo ella misma? que volvería para luchar con nosotros por la independencia de Timber vale, pero Skwal te lo diré una vez más si algo le llega a pasar a Rinoa te arrepentirás a ver ¿qué más me dices? información es lo que me sobra acerca de este barco acerca de Leone acerca del capitán el capitán del barco siempre está en este camarote no, pero creo que tengo que subir aquí arriba al puesto de mando aquí está la revista de Magazine Team Maniacs Team Maniacs ¿te las has leído todas? vale, vamos a hablar con Zon es curioso puedo pasarme horas mirando el mar y no me aburro ¿y tú que me cuentas? ¿qué tal si hablas otra vez con el capitán? sí, buena idea mira, han aparecido dos estos dos vale, pues ¿qué me dices? ah, cachis ¿cuándo habré ¿cuándo habré quedado en la sombra? quizá no haya elegido un buen lugar para tomar el sol qué bien se está aquí adoro el sol el tío Watts me ha enseñado que tomar el sol es bueno para la salud voy a hablar con Watts y que me dé información sobre Leone ¿el Leone no estaba a bordo? ah, aquella chica tan bonita vino alguien a buscarla y no supimos más de ella ¿quién se la ha llevado? era un barco de soldados llevaban el uniforme de Estar lo conozco de las revistas ¿Estar? ¿se la llevaron por la fuerza? no, se fue sonriendo ¿qué significa eso? no entiendo vale si juegas ah, bueno un momentito voy a hablar bueno, pero ya me ha dicho antes que siempre está en el camarote, ok si jugáis con Watts a las cartas podéis ganar la carta de Angelo a ver, no me dejan entrar aquí muy bien ¿qué hay? lee esto ese es el capitán es la letra de mamá Ede ¿de veras lo escribió ella? nosotros también vosotros también la llamáis mamá Ede ella nos ha criado y nos ha educado a nosotros también nos crió Edea las circunstancias nos llevaron a luchar contra ella y así la hemos recuperado la temible bruja Edea ha vuelto a ser nuestra querida mamá Edee gracias, Squall gracias a todos en nombre de la tripulación vuestro saludo es idéntico al nuestro mamá Edee mamá Edee nos ha dicho que este saludo fue lo primero que decidió al crear los sets mmm voy a coger esto este punto de detención se me dejan Sanktus un momentín mmm no, perdón se lo se lo voy a dar a Zell Zell 10 magias santus vale, vamos a seguir hablando con el capitán en la carta dice que buscáis a Leone lo siento ya no está con nosotros mhm a Leone la habíamos dejado en nuestro jardín en nuestro jardín y luego nos la devolviste cerca de Fisherman Horizon ¿recuerdas? no, no, no eso fue cuando llegó al barco cuando llegaron al jardín de... vale después partimos rumbo al este para alejarnos lo más posible de la bruja Edea Edea estaba poseída por Artemisa y Artemisa quería a Leone pronto nos topamos con una flotilla de la Armada de Galvadia eran muchos buques y aparentemente buscaban algo en un descuido nos descubrieron y comenzaron a perseguirnos escapamos a toda velocidad pero el barco se averió no podíamos entregar a Leone a la Armada de Galvadia nos preparamos para luchar entonces apareció un buque de Estar comenzó la lucha entre las naves de Galvadia y Estar y de pronto nos encontramos en medio de un fuego cruzado sobre lo que ocurrió después nosotros mismos no logramos ponernos de acuerdo uno de los buques de Estar se arrimó a nuestro navío nos indicaron que transbordáramos a su buque decían que deseaban protegernos por supuesto nos negamos Estar era tan poco digna de nuestra confianza como Galvadia los soldados de Estar trataban de convencernos cuando en torno a nuestro refugio la batalla los soldados desistieron de sus intentos y su navío comenzó a separarse del nuestro pero en ese momento el Leone, quien había presenciado la escena en silencio saltó de improviso al barco de Estar ¿Por qué haría algo así? nos quedamos anonadados en medio de la confusión la nave de Estar se alejó a toda velocidad del lugar de la batalla después nosotros pero no, eso es otra historia no la hemos visto desde entonces cuando terminemos de reparar el buque pensamos partir rumbo a Estar lo siento Skwal, no hemos podido proteger a Leone o sea que a Leone se encuentran en Estar pienso que sí ¿Ya has decidido a dónde vamos? a Estar ¿A Estar? un país misterioso, conflictivo y con las montañas que los rodean no sé si podremos llegar con el jardín no importa rumbo a Estar ¿partimos? sí a la orden ¿otra vez? bueno uff y eso es el fin no sé si creo que puedo salir por aquí no ahora tengo que buscar la salida de ahhh vale por aquí puedo salir vale perfecto bueno pues ya lo vamos a ir dejando por aquí el siguiente rumbo es Estar pero antes tenemos que pasarnos por Fisherman Fisherman Horizon que está aquí así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo